¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo Ponce Reyes desde mi canal de YouTube. Una vez más tengo el honor de hacer la presentación del licenciado Juan Manuel López Delgado, presidente de la Unión Panamericana de Taekwondo, Patú, para decirlo muy rápido, así lo trataremos, para facilitar de alguna manera el diálogo, el intercambio de impresiones, el cierre de 2022, desde mi punto de vista, dándole seguimiento durante muchas a Taekwondo, fue excelente. ¿Qué me puede decir, licenciado Juan Manuel López, sobre ese gran cierre de Patú, del año pasado? Un año 2022, de muchos matices, pero la verdad es que de un gran trabajo de equipo, con un staff de primer nivel, con una colaboración de un consejo directivo también muy comprometido, y con una serie de eventos, de seminarios, de capacitaciones, de un mundial también aquí en Guadalajara, de varias cosas que nos potencializaron, que como tú sabes, en RIAD, apenas en el pasado mes de diciembre, nos nombraron la mejor unión continental del mundo. Exactamente, se habla del trabajo, de una labor de equipo, como tú lo dices, el hecho que la Federación Mundial considera Patú, pues en tan poco tiempo realmente, porque sabes perfectamente que esto no se había dado muchos años, ¿cómo lo consideras tú, ese gran realce que se tiene ahora? Mira, las pasadas administraciones, porque no quiero culpar solamente a una, y mira que yo soy, fui parte de la última administración, entraron en una situación de olvido, de preocuparse por el desarrollo del taekwondo en la región. Se fueron, se fueron olvidando, se fueron dejando países que la verdad necesitaban un empuje, que necesitaban que nosotros les ayudáramos a desarrollarse, y solamente se basaron en algunos pequeños eventos. Cuando yo llego aquí, y yo platico con mis amigos, les digo que voy a echar a andar la maquinaria de lo que es la Unión Panamericana de Taekwondo, la mayoría me creyó, porque la verdad, lo debes de, te debes de acordar, cuando llegué a la Federación Mexicana, llegamos más o menos en las mismas condiciones. Había un gran resultado en medallas olímpicas, pero había la base, y el desarrollo del deporte estaba por los suelos. Que llega el momento que, tarde o temprano, Alfredo, tarde o temprano, tocas fondo en ese tipo de situaciones, y te empieza a cobrar la competencia a nivel mundial. Platiqué con ellos, hicimos planes, hicimos comités, hicimos un plan financiero, también muy importante, salimos, la verdad, muy bien, con números negros, después de no tener nada más que puras deudas, y empezamos a trabajar ayudándole a países como Cuba, como Ecuador, como Perú, como, bueno, países que ni nunca hubieran pensado tener un evento de tipo internacional, ranking de Juegos Olímpicos, y lo hicimos. Nos dimos a la tarea, también, de dignificar y tratar de que los árbitros internacionales tuvieran mejores condiciones, y tú lo sabes, yo también soy referente internacional, y también lo logramos. Hoy te puedo decir que ya dimos un paso hacia adelante, que apenas estamos empezando a arrancar, pero que lo estamos haciendo muy bien. Muy bien, y de hecho, este mes de enero, en Aguascalientes, tiene una serie de eventos a nivel panamericano, entrenamientos de punces, seminarios, lo que también viene siendo el refrescamiento de los referis, siempre actualizarse, porque los cambios son fundamentales. En este y otros deportes, que hemos estado viendo, tienen congresos técnicos, directores, técnicos, entrenadores, y platícame al respecto, esta final de este mes de enero. Una gran parte del desarrollo del taekwondo es la capacitación. Yo no considero que podamos tener buenos competidores si no hay buenos entrenadores, si no hay buenos referis internacionales, si no hay directivos, que son los directores técnicos de los diferentes equipos, que sepan prácticamente cuáles son las innovaciones, cuáles son los cambios en el reglamento, cuáles son todas esas cosas que pueden aprovechar para enviar de sus equipos. Primero tenemos un refrescamiento que viene dirigido, que vienen ponentes de la Federación Mundial, viene la jefe de referis, viene el jefe de referis para taekwondo, viene el presidente del Comité de Educación de la WT, y ya juntamos 100 árbitros, ya se cerró el registro, la mayoría de México inscritos, y no solamente eso, les estamos dando, brindando todas las facilidades, les estamos dando hotel, les estamos dando transporte, les estamos dando alimentación, les vamos a dar un uniforme nuevo, sus camisas, sus corbatas, o sea, estamos tratando de darles todas las herramientas para que sean de los mejores arbitrajes del mundo, y te lo digo sinceramente, el arbitraje de la Unión Panamericana, y muy específicamente en México, tenemos excelentes árbitros. Luego viene un seminario de punce, una modalidad, en otros deportes como el karate se llama kata, es que nosotros creemos que somos potencia, y lo somos, países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú, Dominicano allá, Cuba empezó a ganar medallas, Costa Rica, Guatemala, están potencializando el punce, porque vienen juegos centroamericanos, y vienen juegos panamericanos, y ya está la modalidad de punce, ya como oficial, entonces, nosotros creemos que en un futuro, también puede ser una modalidad olímpica, y no solamente eso, una novedad, y que también estamos nada más prácticamente en un 98%, viene lo que es el Team Querulli, que lo que es, donde fuimos campeones mundiales en Islas Caimán, ¿te acuerdas? Sí. Es la competencia por equipos muy espectacular, ya fue incluida en centroamericanos, y también va a ser incluida en juegos panamericanos, hablé con las autoridades de Panamá Sport, y me dijeron, a ver, platícanos qué es, cómo lo ves, etcétera, etcétera, y los convencí, y creo que estamos en la posibilidad de poder otorgar otras dos medallas, una en hombres y otra en mujeres, por Team Querulli, y creo que también es una modalidad que tenemos que capacitar a los entrenadores, a los competidores, a los árbitros, para que esa modalidad, que ya es oficial, se difunda y se desarrolle de lo mejor del mundo. Significa entonces que incrementaría el número de participantes, ¿no? No, no cambia el número de plazas, no cambia el número de días de competencia, pero sí hay dos medallas más, porque los mismos competidores que clasifiquen a la competencia oficial de pesos olímpicos, ellos mismos podrán participar en el Team Kiruji, y eso le da un desarrollo muy importante, porque, mira, es otro taekwondo, es un taekwondo muy vistoso, es un taekwondo muy espectacular, y la verdad es que la gente lo disfruta mucho. Entonces, eso es lo que vamos a hacer del 25 al 30 de enero, aquí en su casa de ustedes, que es Aguascalientes, y donde tenemos el apoyo de CONADE, tenemos el apoyo del gobierno de Estado, tenemos el apoyo de todos, para que nosotros les demos las facilidades, para que vengan y aprendan. Fíjate que esa labor de enseñar, tiene que ir acompañada de también de, no de una base recaudatoria, sino tiene que ir más que nada en el sentido de, de darles herramientas, o sea, ayudarte, ayudarles a que vengan y que se capaciten, y entonces sí, ya no tendrá ningún argumento, para decirnos es que no pude porque no tenía dinero, porque no tenía esto, porque no tenía aquello, cuando se le están dando fácilmente el 80% de los, de los, de las cuestiones que pueden gastarse, los estamos. Sí, tú sabes perfectamente que en tu época, tuviste que gastar una gran cantidad de dinero, igual que otros, este, árbitros, que sean carreras internacionales, tener que pagar en su bolsa, toda esa trayectoria, y estas facilidades no se habían visto, ¿eh? No, no se habían visto, pero, bueno, no se habían visto seminarios, Alfredo, o sea, yo te digo que los últimos cuatro años de la administración, un pasado yo no vi nada, eh, toqué a un fondo, la gente se inconformó, hubo una queja generalizada de los países, se me dio la oportunidad, y creo que el resumen de este 2022 es que los hemos cumplido, y que iniciamos uno, este 2023, con un montón de cosas muy importantes. Pues estamos hablando con el licenciado Juan Manuel López Delgado, presidente de Patú, un gran conocido dentro del taekwondo, mexicano, y a nivel internacional, su trayectoria ha sido muy amplia, y bueno, pues de alguna manera llegó a lo que viene siendo, a esta dirigencia. bien, independientemente de esto, los eventos del slam, que hay, durante este año, todo debe de suponerse, hacia Juegos Olímpicos de París, 2024. Sí, está planeado, una serie de eventos, con los cuales empezamos, con el clasificatorio para juegos centroamericanos, y panamericanos, que es en Costa Rica, donde también hay un Pan Am Series, que da White Cards, etcétera, para los eventos importantes, luego viene el abierto de Estados Unidos, y luego, el selectivo para juegos panamericanos, de Santiago 2023, otro Pan Am Series, el segundo, viene, regresa, aquel evento tan importante, que hacíamos aquí en Aguascalientes, que es el Festival de Cintas Negras, lo vamos a hacer en mayo, del 11 al 14, en Aguascalientes, en Aguascalientes, sí, como las 13 ediciones anteriores, y viene, viene, regresan los eventos, aquí a México, tienen el Pan Am Series 3, que son de los eventos, más importantes del, del ciclo olímpico, y tienen el Panamericano, el campeonato panamericano, de clubes, que se me antoja, así como que pueden, podemos meter, cuatro o cinco mil, competidores fácilmente. Pues esto, es una gran efervescencia, a nivel Panamericano, porque sabemos, perfectamente, que desde el punto de vista deportivo, hay una gran competitividad, entre los continentes, ya, los continentes antes, quedan débiles, cada vez crecen más. Es que ya no hay debilidad, o sea, estamos muy al parejo, de hecho, Europa, Asia, cuando me nombraron, que la Unión Panamericana, pues, sé que van a redobrar esfuerzos, y que, este año que empieza, van a tratar de llevarse, ser las mejores uniones continentales, pero también estoy muy seguro, que nosotros vamos a hacer, una gran labor. Sin duda, que se va a lograr más, pues, para Juegos Olímpicos, se mantienen, las categorías masculinas, menos de cincuenta y ocho, menos de sesenta y ocho, menos de ochenta, más de ochenta, además, en femenino, menos de cuarenta y nueve, menos cincuenta y siete, menos sesenta y siete, y más de sesenta y siete. Así es. Entonces, hay diferentes vías, de clasificación, entre ellas, por supuesto, Francia, que tiene como sede, dos hombres y dos mujeres, en cada categoría, si no estoy equivocado. No, estás bien. Los de los de selectivos, de universalidad, si quieres explicar de qué se trata, el derrame olímpico de la WT, más los series de campeonatos de Grand Slam, más los torneos continentales. Mira, hay muchas formas de cómo llegar a los Juegos Olímpicos, pero la verdad es que se resumen en dos. Uno es clasificar por puntos. La verdad, en este caso, los mexicanos están muy bien colocados. Inicia el año, se les quita el veinticinco por ciento a todos, y van a bajar todos un poco. Y luego, vienen una serie de eventos que te puede dar la posibilidad que a principios de ver veinticuatro, ya estés clasificado. Si tú recuerdas, la última vez que yo estuve como presidente, clasificamos a cinco de forma directa, sin necesidad de más, por puntos, ganando diferentes eventos, etcétera. La siguiente manera es, si después de participar en la mayoría de los eventos que hay a nivel mundial, que son campeonatos del mundo, que es eventos G1, G2, G4, por ejemplo, los Juegos Panamericanos en Santiago, son G4, te dan cuarenta puntos. Ajá. Si después de hacer todo esta, esta, esta mecánica, esta dinámica, de buscar los puntos en las diferentes partes del mundo, no lo logras, tienes una segunda y última oportunidad, que son los selectivos, los precedentes, no, son los selectivos olímpicos continentales. En este caso, en el dos mil veinticuatro, en abril, va a ser en República Dominicana. Ajá. Ok. Ese sería la última oportunidad para los competidores, para llegar a los Juegos Olímpicos de París veinte veinticuatro. ¿Qué espera Patú? En resultados en París dos mil veinticuatro. ¿Cómo lo visualizas? Mira, yo tengo que superar, o yo creo que debemos de superar, la cuota de medallas que se logró. Fue muy raquítica, fue muy triste ver, que solamente una persona de Estados Unidos, Solotic, la muchacha de menos sesenta y siete, y, y Rafael, Rafael, de Cuba, consiguieran medalla, un oro y un bronce. Todo parte, todo parte en aumentar el número de gente clasificada. Yo te puedo decir ahorita que si empezamos desde la zona norte, Canadá, Estados Unidos, México, Dominicana, Puerto Rico, abajo Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela, con algunas oportunidades. Creo que tenemos oportunidad de poder meter más gente, y de tener por ende, o sea, tener más posibilidades de poder lograr más precios. ¿Qué es lo que yo requiero? No es tanto las medallas. Las medallas son, a veces, como te quisiera decir, pues un espejismo de una situación, y te lo voy a poner muy, muy, muy en concreto. África ha sacado medallas en los últimos Juegos Olímpicos, pero su desarrollo no ha sido lo adecuado. Yo considero que más que nada lo estamos viendo que el nivel competitivo y los resultados que se han dado en las últimas competencias importantes a nivel mundial, América ya está desarrollándose y destacando. Muy bien. Hemos visto, por supuesto, un cambio generacional también. Tú lo sabes perfectamente que eso se sucede de manera natural. precisamente ahí fue como vimos a Anastagita Solóptica, de Estados Unidos, de 18 años. Obtuvo su medalla de oro, muy joven. si tú me dices que en este momento cuáles son las gentes que nosotros consideramos que de alguna otra manera tendrían la oportunidad de subir al podio, son la mayoría gente muy joven. Pero que también, como vienen de un proceso desde cadetes ya, cadetes juveniles, adultos, son gente con mucha experiencia. O sea, te voy a poner un ejemplo bien claro de México. Nuestra menos de 49, Daniela, o sea, es una tremenda competidora que ganó campeonato, que ganó su campeonato mundial en Guadalajara y que la muchachita tiene pasaditos 20 años, creo, ¿no? Entonces, ese tipo de atletas hoy predomina porque tienen todo, las cualidades físicas, técnicas, cosa curiosa, tienen una madurez competitiva que muchas veces un muchacho de 27, 28 años en el pasado no lo tenía. Hoy los procesos selectivos para llegar a unos Juegos Olímpicos empiezan en cadetes, empiezan en juveniles, se consolidan en adultos. Yo te puedo decir que ahorita los equipos que tienen gran visión ya están trabajando con sus equipos no para estos Juegos Mundiales, sino para los Juegos Mundiales, digo, para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. De Los Ángeles, sí. Entonces, ¿yo qué haría como presidente? Yo haría, si fuera presidente de una federación, yo haría es tener mi equipo para París 2024 y trabajar el equipo que fuera para 2028. ¿Cuál es el equipo que va para 2028? Nuestros juveniles, nuestros adultos muy jóvenes como Daniela, como Leslie Sopelo, como muchachos que están y que vienen con una inercia grandísima. Solotic, Skylark de Canadá, muchachitos muy jóvenes, o sea, muchachitas que pueden en un momento llegar y subirse el poder. Muy bien, pues sí, siempre hay que dejar las generaciones atrás, no hay que olvidarlas porque si no existe un hueco, después viene el declive en los resultados. El trabajo tiene que ser muy global, tiene que ser desde infantil, ya ahora hay campeonatos Panamericanos infantiles, tiene que ir muy acompañado por un desarrollo importante en cadetes y tiene que ser la consolidación en juveniles y en senior. Si un muchacho llega a senior sin llevar un proceso de un desarrollo importante en las otras categorías, no va a llegar, no se va a desarrollar. Mira, tenemos campeones mundiales de cadetes, los muchachitos Cato, Cortés de Guadalajara, los muchachitos que ganaron y que son campeones mundiales, esos muchachos con un buen trabajo en 2008 van a dar la guerra, en serio, y tienen posibilidades. Pues qué bueno que el panorama sea de esta manera, agradezco mucho licenciado Juan Manuel López Delgado, estaremos muy al pendiente el desarrollo del Taekwondo en este año rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Un mensaje que quieras mandar a la Sociedad Internacional del Taekwondo. Mira, que estamos preparados, este mes ha sido de muchas reuniones, de mucha planificación, estamos listos, empezamos prácticamente el día 25 de enero en Aguascalientes y no terminaremos hasta por allá del 12, 13 de diciembre con el Gran Prix final que en este año va a ser en Senegal. Creo que vamos muy bien, gracias a todos los que participan, las puertas siempre están abiertas de Patú para que todos los equipos, todos los países, toda la gente que quiera desarrollarse va a tener grandes oportunidades de poderlo hacer. Pues muchas gracias, buenas noches, agradezco nuevamente tu atención, licenciado Juan Manuel López Delgado, gracias también por tu amistad. Gracias Alfredo, gracias. Buenas noches. Bye.